Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde te hallas. Te habla Juan Azuara de la empresa Recetas de Marketing en este curso de ventas que estamos poniendo a disposición de toda la comunidad latina, tanto de España como del continente hermano de América. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, creo que para mí es el tema más importante de todo el curso que estoy relatando, que es el tema de la prospección, lo que es el paso del prospecto a lo que es el cliente. Y para eso necesitamos la aproximación. Si te digo que es el tema más importante de todos, porque considero que es la base de la venta. La venta es un proceso muy sencillo y muy fácil, pero se tienen que hacer las cosas bien y son etapas que tenemos que hacer bien. Para mí, el que prospecta bien, prospectar en definitiva, este tema solamente va de aquellos pasos que vamos a tomar o que vamos a hacer para ir contactando con el cliente y para poder llegar a sentarnos con él. Evidentemente, si no hacemos una buena prospección, pues será prácticamente imposible o muy limitado lo que es al final poder tener ventas. Pero bueno, partamos del principio. Pues en definitiva, la prospección no es otra cosa más que una aproximación al cliente. Es, como te digo ahí, acercarte más. Un medio a través del cual se puede alcanzar una cosa. Es abrir la venta. Es el hecho de penetrar en la mente del prospectado, superar los obstáculos y seducir de entrada por algún motivo. Muy importante. Muy importante. Y aquí te lo resalto con un aspecto vital de lo que son la venta. Usted, si quiere tener posibilidades de vender, debe entrar y usted debe llegar a la persona que puede comprar. Por eso es muy importante que tengamos muy claro en el tema de la prospección que ni secretarias, ni secretarios, ni adjuntos, ni personas no implicadas. La venta tiene sus reglas. Y una de las reglas fundamentales es que tenemos que venderle a la persona que tiene el poder de decisión. Todo lo que hagamos ahí, si no es necesario para poder llegar a esta persona, estamos perdiendo el tiempo completamente. ¿Para qué se utilizan las técnicas de prospección? Bueno, pues las técnicas de prospección las vamos a utilizar ¿para qué? Pues para pedir una cita por teléfono, para hacer una visita cuando no conocemos el nombre de la persona que compra. Por ejemplo, después de una queja, para hacer la visita de aproximación, por ejemplo, con el recepcionista, que después se convertirá en la visita de venta con el decisor. Y para utilizar, por ejemplo, lo que es la publicidad por teléfono. Pero también la vamos a utilizar para seguir los contactos correspondientes, para la publicidad por email, para evaluar la entrevista, para contactar con clientes actuales. Y finalmente, pues para una prospección con referencias. Las referencias es cuando un cliente nos recomienda a otro cliente y esa es la mejor forma de vender. ¿Qué es un cliente potencial? Bueno, pues un cliente potencial es una empresa o persona que se visita y puede estar interesado en nuestro producto. Ese es el concepto de cliente potencial. Pero, ¿cómo detectarlo? Bueno, pues para ver a quién vamos a visitar a ese cliente potencial que puede ser cliente de nuestra empresa, tendremos que acudir a las fuentes y medios de prospección. ¿Y dónde se encuentran estas fuentes? Bueno, pues estas fuentes las encontraremos ¿dónde? Pues en la propia empresa. Tú cuando te incorpores a una empresa, pues fíjate en los ficheros de clientes dejados por tu predecesor. O consultar estudios de mercado y estadísticas monográficos, consultar anuarios y boletines informativos. Y, ¿por qué no?, consultar a colegas, el resto de servicios. Por ejemplo, pues si tenemos el servicio de promoción también es muy interesante, servicio postventa. Es decir, tienes que moverte dentro de tu empresa con toda la gente que en definitiva se muere de cara al cliente. Y otra forma de conseguir direcciones de posibles clientes es, pues mediante lo que es el orden cronológico, tú piensa en tus compañeros de estudio, colegas, amigos, antiguos empleados. También puedes hacer listados en forma de categorías. Por ejemplo, pues asesorías, profesionales, proveedores, doctores. Es decir, todo aquello que tenga una categoría común entre todos. También podemos acudir, como no, a la investigación personal. Y esto es muy importante y este es un tema que yo, a mí me ha resultado de franco éxito cuando, por ejemplo, me he dirigido a empresas, pues que he tenido que comercializar actividades que iniciaban su andadura. Por eso es muy importante ir siempre con los ojos bien abiertos y saber que todo sitio donde realmente se ha abierto una empresa, ese es un futuro comercial. Por eso los comerciales siempre coincidimos en una cosa que es curiosa y es que preferimos las carreteras a las autovías. ¿Por qué? Porque las carreteras nos permiten estar siempre viendo cosas. Es decir, un comercial siempre irá con el coche. Hombre, no os recomiendo con eso que perdáis la atención. Pero sí que es importante saber, pues, dónde hay una fábrica de muebles, dónde hay una fábrica de accesorios, dónde hay una fábrica o una persona que se dedica a lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender o podemos ver que en cualquier momento es un cliente potencial que podemos utilizar dentro de nuestra acción comercial. Y por último están las listas, que las listas las podemos encontrar, ¿dónde? Pues, por ejemplo, en Cámara de Comercio, las podemos encontrar en colegios de abogados, colegios de economistas y, como no, aunque ahí está un poco antes, evidentemente Google es una magnífica fuente de información para poder saber qué tipo de clientes nos podemos encontrar en nuestra andadura. ¿Los medios de prospección? Bueno, pues los medios de prospección yo te digo que yo te quiero resaltar especialmente lo que es en este tema, lo que es las diferentes posibilidades de prospección que hay. Bueno, pues ahí tenemos la venta por referencia dinámica, que es para mí la forma mejor de vender, no lo dudes. Si tú, por ejemplo, tienes que vender, pues no hay nada mejor que acudir siempre con la recomendación de un posible cliente. Ese es el mejor método, porque una persona que te abre las puertas es la forma ideal. Y no me hartaré de decirlo. Tenemos que tener siempre claro un ojo en todas aquellas posibilidades de negocios que nos puedan acompañar. Tenemos la prospección por correspondencia, que la vamos a ver. Vamos a ver cómo se utiliza lo que es el teléfono y la introducción directa, que es un poco lo que se conoce como la venta a puerta fría, que, en definitiva, yo tampoco le tendría demasiado miedo. ¿Por qué? Por una razón, porque pensar en una cosa, todo es frío. Si vosotros es la primera vez que estáis viendo este vídeo, pues lógicamente estáis viendo este vídeo a puerta fría. Si no sois ya seguidores, tanto de mi plataforma, recetas de marketing, pasión por el marketing, etc. En definitiva, siempre tenemos que tener también la mente abierta a conocer a nuevas personas. ¿Por qué? Pues porque los amigos un día se acaban y entonces no vamos a pretender ser amigos de todo el mundo. Por lo tanto, no tengáis miedo. No tengáis miedo a la puerta fría, porque la puerta fría, en definitiva, es entrar, preguntar, saber qué se hace, qué proveedor tiene. Oye, y a lo mejor en el futuro, pues eso se puede convertir en un magnífico, en una magnífica fuente de información. ¿Hay que solicitar una cita? Pues yo os diría una cosa. Sí, siempre. Es decir, siempre. Cuando las cosas se hacen bien, es decir, por lo tanto, es pensar una cosa. Yo el método que utilizo de puerta fría es voy a una empresa, cojo los datos, pregunto por la persona que tiene que tomar la decisión y no doy ningún paso más. ¿Por qué? Porque realmente, si nosotros no anunciamos nuestra visita, si no le damos tiempo a nuestro cliente de poderse preparar esa visita, pues al final, ¿qué estamos consiguiendo? Pues no estamos consiguiendo nada. Estamos haciendo lo que en términos de informática se conocería como spam. Estamos molestando. Entonces, siempre, siempre, siempre os aconsejo ir a una visita con una cita previa concertada. Y te voy a decir más. Hay empresas que utilizan el sistema de las personas, las telefonistas que están todo el día al teléfono y que te están consiguiendo citas. Para mí, ese método no funciona. Para mí, lo mejor es que el comercial sea completamente la persona que tenga que hacer esa labor de venta. Por eso, es importante que siempre cojamos y hagamos esa labor de cita que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque, respecto a las reglas de negociación, es una forma de presentarse en fecha conveniente. Es decir, el cliente puede conseguir y puede ver que realmente se puede preparar esa visita. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado él cree que nos interesa escucharnos porque va a hacer una decisión de compra, pues evidentemente, a lo mejor, retrasa la decisión de compra antes de atendernos. Transmite la imagen de valoración del cliente. Es decir, cuando a una persona le llama, dice, hombre, pues sí que soy importante cuando una persona me llama por teléfono y quiere quedar conmigo expresamente. Y al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Pues que da valor a la acción del vendedor. Es decir, nosotros estamos demostrando desde el primer día que sos unos auténticos profesionales. ¿Cómo anunciarse? Pues podemos anunciarnos de dos formas, por teléfono o por correspondencia. En todos los dos casos, es decir, el teléfono vamos a ver cómo se hace, con correspondencia también, pero evidentemente, siempre, 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 mediante una recomendación, mediante una referencia, vas a vender mucho más. A lo mejor te sorprenderá este curso porque estarás diciendo, hombre, pues esto ya lo sabía. Pues bueno, pues sí, pues es que son las verdades de perogrullo. Es decir, tú piensa una cosa, si tú consigues realmente coger y tener una recomendación, es lo mejor, tanto lo hagas por correspondencia como lo hagas por teléfono. Y luego tenemos la venta por referencia dinámica. La referencia por referencia dinámica consiste en ser recomendado por otros posibles clientes o para un cliente potencial. Esto, evidentemente, va a nacer de nosotros y somos nosotros los que tenemos que desarrollar esa iniciativa de conseguir esa referencia. Es la forma más fácil de vender, se obtienen nombres rápidamente y direcciones. Son numerosos y se concluye con los mejores resultados, como ya te he dicho. La prospección por correspondencia. Bueno, pues la prospección por correspondencia, pues los resultados normalmente son muy decepcionantes y, dado su coste, es mejor asegurarse antes de realizar un mailing o un emailing, que sería un poco la versión más moderna. ¿Qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, pues haces un envío de cartas muy enorme, pues ¿qué ocurre? Pues que realmente te vas a tener muy poco o va a ser muy escaso el grado de respuesta. Fíjate, para hacer la publicidad postal masiva, y eso que en estos momentos yo te la recomiendo, ¿por qué? Porque yo os preguntaría cuánto tiempo hace que no habéis recibido una carta. Las cartas quedan, se leen y hasta sorprenden. Es decir, hoy por hoy, de la misma forma que recibimos cientos de correos electrónicos todos los días y prácticamente los eliminamos sin leer, lo que es las cartas sí que nos sorprende que alguien pueda utilizar este tipo de mecanismo. Se utilizan anuarios y bases de datos de la empresa. Debe ser repetitiva. Al menos se deben de realizar tres contactos. Es decir, aquí el pesado siempre triunfa y eso es importante. Es decir, tenemos que tener claro que nosotros somos profesionales y no llamemos pesado, digamos constancia. Es decir, el vendedor tiene que ser una persona perseverante, como ya te dije en un tema anterior. En el caso de clientes potenciales, el grado de respuesta, pues podéis establecerlo en un 5% como máximo. Pero bueno, es porque si en definitiva, oye, si hacéis un envío de mil correos electrónicos y os contestan pues un 5%, pues son 50 posibles clientes que tenéis ahí, pero no pasaréis de ahí. Y en el caso de clientes, pues ya el grado de respuesta, pues es muchísimo más grande. Para utilizar esta técnica yo te recomiendo pues una cosa un poquito diferente. Es decir, en vez de hacer grandes envíos, yo te recomiendo hacer pequeños envíos de pequeños paquetes, que es un método mucho más recomendable. El envío postal seguido de una llamada telefónica o visita comercial, tanto como si es cliente como no. Y el método consiste en enviar una decerta de cartas que serán la base del trabajo para la semana siguiente. ¿Cómo tiene que ser una carta de ventas? Pues una carta de ventas es una cosa muy importante y no debemos descuidarla. ¿Por qué? Porque hay detalles que nos van a permitir poder desarrollarla como Dios manda y tener auténticamente un éxito. Aquí te relato los 10 principios de una carta motivante. Imprimir la carta con estilo que imite la escritura a mano, si es de interés particular o, lógicamente, escribirla a máquina si es de interés comercial. Utilizar papel de buena calidad. Hacer que resalte el nombre, dirección y empresa del destinatario. Utilizar frases cortas, máximo 15 palabras. Poner puntos y aparte y alinear el texto. Resaltar, por ejemplo, con negrillas y cursivas, algunas frases sin abusar. Pero, evidentemente, desarrollando lo que es la información más relevante. La firma ha de ser manuscrita. Es decir, si a mí una persona que me quiere contactar ni siquiera se molesta en firmar la carta, pues probablemente pienso que no tiene ningún interés. Rellenar la carta de respuesta. Perdón, es decir, si tenemos la carta de respuesta pues tendremos mayor datos. Doblar la carta de forma en que la frase gancho quede en la parte superior y franquear las cartas con sellos recientes. Evitar lo que son los franqueos automáticos. ¿Por qué? Porque estamos dando ya una imagen más intrascendente. Bueno, pues aquí acaba la primera parte de este tema de la prospección y en el segundo vídeo veremos lo que es el contenido de una carta de ventas. Gracias. Te saludó Juan Bautista Atsuara de la empresa Recetas de Marketing desde aquí, desde Castellón, en la ribera del Mediterráneo.